La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Pero, ¿qué pasa? Que no me van a solucionar mi problema No me van a arreglar mi móvil Ni me van a dar otro, ¿qué coño pasa? Vamos a ver, le he explicado ya dos veces Que cuando el móvil sufre algún tipo de defecto similar La empresa no se descarga ¿Y qué voy a hacer yo? Pues mira, le podemos ofrecer Un nuevo modelo de Samsung o iPhone Por 500 euros Está teniendo mucho éxito Lo siento, soy Omar De hecho, podemos apuntarlo Con una tarifa que se llama Paito Como usted prefiere Que no puede, no tengo dinero, sí, claro Lo siento No, no No, no No Quiero saber qué hace un dragón en un pueblo subterráneo ¡Fuck! ¡Holera, ¿verdad, guío? Quillo, ¿qué pasa, Pedro? ¿Que no me puedes echar cuenta? Que no, que no, que no, que vamos a ver, Quillo, que a mí lo que me jode es que después de tanto tiempo no seas capaz de confiar en mí, y encima por una puta tontería. Pero vamos a ver, si yo confío en ti, si el que no me fío es del nota ese, que está todo el día hablándote, y si hace eso, ¿por qué le gusta? Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿cuántas veces te lo voy a tener que explicar, que solo somos amigos? ¿Qué pasa, que tú puedes tener amiguitas y yo no puedo tener amigos? Sí, pero oye, mis amiguitas no están todo el día dándole me gusta al Instagram todo el rato. Pero vamos a ver, Quillo, que es que ya estoy harta de escucharte, que siempre tienes que llevar tú la razón, como me sigas tocando la morada, al final vamos a acabar muy mal, ¿eh? Oye, que se va a ver a tú, ver a tú, vamos. Quillo, ¿estáis mirando el grupo? Quillo, la que se está liando con la jipa esta de la clase, ¿eh? Quillo, la está liando te, la mamona. Me está diciendo el Calima que la metamos en el grupo, que también se quiere meter con ella. Anda, el Calima, el Calima. Es que éramos pocos y parió la bola, vamos, es que vayas de lista, es que vamos a acabar en Guantano, muchachillo. Y yo, ¿vamos a hacer algo después? No sé, yo aquí estoy en verdad cómodo, si queréis no podemos quedar un rato más. Yo la verdad me quedaba un rato más, yo estoy bien, además hoy no me iba a recogitarlo. Vamos, yo lo decía por dar una vuelta, ¿sabes? Si queréis después podemos llegar a ser mi padre o algo, como se van, podemos jugar a Call of Duty, a la Play o algo. Sí, a ver, tiro yo, yo tengo un viaje de ganas. Hostia, pues perfecto, aviso a tus padres y vamos, ¿no? Venga, abrazo, güey. Yo, yo, yo. ¿Y yo qué? Es que me tiro, es que se me va la olla ya, que tú ya estás la polla ya de todo. ¿Qué te pasa, Quillo? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que me han echado del grupo los nota, tío, y ahora por las pardas me estarán criticando, como siempre, me cago en todo, tío. Pero vamos a ver, Quillo, háblale uno a uno, ¿no? Que le hable uno a uno si me han bloqueado los cabrones. ¡Y yo qué asco, tío! Es que esto me hierve la sangre, hostia. ¿Qué es lo que se pasa, tío? Venga. ¡No me da cuenta, tío! Tío, tío. Y yo, grabalo, grabalo. Oye, agávalo, loco. Mira, está robando, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? En verdad, los móviles están muriendo loca la gente. Eso vale. Tranquilo. Así que vuestra música el barco, hímonos del sol. ¿Pero qué tiene que estarrynando? Pues, al Camus, complementamos la industria de la economía del barco. Total, por un iPhone 6, paga 500 pesos. ¡Gracias por ver el video!